¿Qué es la relación policía-ciudadanos? Queremos evitar en esta época que los índices delictivos crezcan en Benito Juárez, sino por el contrario, vamos a reducirlos. El que la Secretaría de Seguridad Pública y el que la Alcaldía puedan trabajar de la mano, precisamente para evitar algún daño, algún robo, algún delito que afecte la tranquilidad o el patrimonio de nuestros juarenses. Creo que ese es un buen principio, creo que la relación policía-ciudadanos es muy buena, ese vínculo para empezar a hacer frente al crimen, que yo creo que es lo que nos hace falta, unirnos como sociedad, por supuesto, de la mano con las autoridades. Son cinco carpas que forman parte de la estrategia del operativo Invierno Contigo. ¿Por qué? Porque esta estrategia de los cinco puntos más el patrullaje con las nuevas motocicletas, con las nuevas patrullas, es precisamente poder contener, poder tener más elementos en la calle, caminando, platicando con los vecinos, generando esta estrategia de proximidad.